Hace unos meses presentamos en esta plataforma una entrevista donde él estaba reclamando sus prestaciones laborales. ¿Cómo se dio esa sentencia y qué se tomó en cuenta para que el juez lo favoreciera? Otro documento donde ellos apelan la sentencia de la juez. Recuerdele al público cuántos años usted elaboró con Fernando Villalona y qué le motivó usted a reclamar este derecho. ¿Pero usted cree que se merecía ese trato después de haber aportado tanto? Amigos de YouTube, bienvenidos a esta entrega con Norberto Pimentel. Hace unos meses presentamos en esta plataforma una entrevista donde él estaba reclamando sus prestaciones laborales al merenguero Fernando Villalona. Y justamente ayer tenemos la información de que nos llegó la sentencia de la cuarta sala del juzgado del trabajo del Distrito Nacional que lo favorece a usted. Así mismo. ¿Cómo se siente? Estamos muy bien, Pedro. Estamos muy bien. Gracias a Dios. Bienvenido a este espacio y justamente usted recuerda que nosotros dimos a conocer su situación en la que usted reclamaba esas prestaciones. Usted es un músico reconocido del país como baterista y también por participar tocando otros instrumentos. También tiene su estudio y que elaboró con Fernando durante muchísimos años. Bueno, creo que todo fue en base a lo real, a lo que uno realmente merece. La juez tomó en consideración todos esos instrumentos de mi abogado y finalmente nos otorgó la sentencia a nuestro favor. Ahora usted sabe que con esas situaciones ahí me llegó otro documento donde ellos apelan la sentencia de la juez y donde ellos quieren decir como que la sentencia sea anulada siempre y llanamente así. O sea, que quede acéfalo así. Entonces mi abogado me dice que no, que no es posible porque ya hay una sentencia emitida por una sala, un juez. Y que eso no viene a colación, pero que ellos tienen también su derecho. Tienen el derecho de recurrir. De recurrir. Porque todavía no es la cosa irrevocablemente juzgada, pero ya usted sienta un punto a su favor. Y que fueron como 700 mil pesos de un millón y pico que usted estaba pidiendo. Exactamente. Sí, uno se acoge a lo que la juez dictaminó y uno tiene que aceptar las cosas. También en esa misma sentencia se estipula, según estuve leyendo, que Fernando Villalona y su empresa se hagan a cargo de las costas legales del proceso y también de su abogado. Así mismo, así ya es mucho mejor la cosa. Recuerdele al público cuántos años usted laboró con Fernando Villalona y en qué circunstancias entonces usted salió de su orquesta. Ok, realmente cuando yo enviaron también una comunicación diciéndome que me hacían una advertencia. Me mandaron una citación de nuevo como haciéndome una advertencia porque yo estaba diciendo cosas que no son algo así. Alegando difamación. Difamación, exactamente. Entonces, yo creo que ya el tiempo que yo estuve en el grupo, ellos dijeron como que cómo va a ser que yo tenía 38 años en el grupo. Y yo les decía a ellos que fijamente yo no tenía 38 años en el grupo. Es entrando y saliendo. A la suma de todos esos años de que yo entré, donde duraba 5, 6 años, en algunos 10 años. En este caso, ahora mismo yo tenía 7 años. Pero en el anterior que hubo la salida mía también, yo llegué a tener 11. Si usted calcula 11 y 7, ¿cuántos serían ya? Serían 18 años. 18, sí. Entonces, imagínense dos veces que salí, otro era de 4 años, otro de 5 años. Si vengo a sacar cuenta, más de 25, 30 años, fácilmente uno se le suma, pero fijo, no duré 38 años, sino 30. A partir de esa fecha que entré, con la salida y las entradas, había transcurrido ese tiempo. ¿Qué tiempo tomó en cuenta entonces la jueza? Bueno, ella tomó el último estado que estuve, que fueron 7 años. En base a 7 años, entonces, ¿por qué se dio la sentencia? Exactamente. ¿Y cómo fue ese juicio? ¿Cómo usted lo vio? ¿Y cómo usted se siente ahora que ya obtuvo este triunfo? Bueno, yo lo vi realmente un juicio justo, o sea, donde ellos llevaron sus testigos, donde hablaron, lo que tenían que hablar, mi abogado demostró que no. También quiero agradecer a los músicos que me apoyaron, por ejemplo, mi compañero Luis Pelletier, que fue uno de los testigos estelares, donde por él realmente yo me pude defender. Porque llevé otros dos testigos, Joan, que trabajaba allá también, Kelvin Satch, pero ese testigo, Luis Pelletier, dio en el clavo de todas las cosas, porque él trabajaba allá en la oficina y sabía todo lo que pasaba ahí. Entonces, con Luis Pelletier le aclaró a la jueza realmente, todos los pormenores, todas las cosas que estaban todavía nebulosas, y él se encargó de aclarar, y le agradezco mucho a él, igual que la señora jueza de esa sala, la cuarta sala del Tribunal de Trabajo, que acogió mi demanda justamente. O sea, que el testimonio de Luis fue favorable para usted. Fue muy favorable. Porque le explicó bien a la jueza en qué consistía. Exactamente, sí, sí, aclaró todo. Y con relación a lo que su abogado Dinavit, Jorge Dinavit, había explicado, de que a usted se le ponía como que usted tenía un sueldo mensual de nueve mil pesos, ¿eso fue aclarado frente al tribunal? Sí, 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 todas esas cosas se aclararon y se llegó a un, o sea, ellos aclararon y, ¿cómo te digo?, y aceptaron hasta el sueldo que me dio a tocar a mí, ellos también se aceptó todo eso, todo aclaró. Como bueno y válido. Como bueno y válido. Ahí no hubo problema en ese sentido. ¿Y qué le motivó a usted a reclamar este derecho cero? Bueno, esto pasó hasta fortuito. Yo realmente, yo había salido varias veces del grupo de Fernando. Yo nunca reclamé liquidaciones. Mira, duraba hasta cinco, seis años, ¿síste? Nunca me pasó por la mente ni siquiera eso. Yo, por eso que yo digo que, esta cosa fue como que yo ni lo planeé. Yo realmente iba a dejar hasta eso así porque yo no tenía la intención de, pero después dije también, wow, pero es que ya yo estoy en la postremería de mi trabajo como músico. Porque ahora estoy más dedicado al estudio y creo que me merezco despedirme con alguna remuneración porque me lo merezco porque duré tantos años trabajando y creo que todo trabajador es digno de su salario. O sea que esa fue una de las situaciones. Pasó porque no se escuchó, no hubo comunicación conmigo, o sea que si ellos por lo menos me llaman, vamos a hablar, vamos a arreglar la situación, vamos a poner todo. Pero no, 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 no temperaron al llamado mío. Señores, miren, vamos a resolver esto de una forma amegable, ¿verdad? No se pudo. No hubo nunca un acercamiento por parte de ellos para decir si tú estás pidiendo 1.5, vamos a darte 700, vamos a darte un millón. No existió esa... Quizás hasta menos, mira, si hubiese sido que él mismo dice, mira, tú estuviste todo el tiempo aquí, vamos a resolver este problema, no buscamos nada de eso. Vamos a resolver esto como amigos, como lo que sea, como trabajadores o personas que ya tenemos tantos años de relación. Yo lo hubiese dejado en lo que yo quería porque yo no estaba en esos menesteres. Pero ya a raíz de que no se hizo caso a mis requerimientos, yo dije, bueno, déjame hablar con Dinabi, que aparte que somos amigos de muchos años, él es músico también, es abogado, para que me, yo lo llamé a Dinabi para que me instruyera y me dijera qué podía hacer. Me dijo, no, no, ya es un caso de dimisión clara por situaciones de quizás de esos viajes que se daban, tú no ibas, por otras situaciones que ya de su conocimiento, que usted sabe en la otra entrevista le dije. Entonces, no, tú tienes que hacerlo. Y como músico, ¿cómo usted se siente? Porque usted, recuérdela al público, la forma en que usted contribuyó como baterista, como corista, y los aportes que usted hizo incluso para modificar algunos de esos temas famosos. Ideas también. Todas las ideas que usted aportó también. Recuérdela al público parte de eso que usted, la forma en que usted también tocaba esa batería para que Fernando Villalona se destacara. Entre otros merengueros, por ese sonido tan especial. Exactamente. Tú sabes que yo creé en un estilo de la batería, donde yo, cuando yo entré con Fernando, yo entré tocando Guira. O sea, yo entré y grabé hasta los temas Baila en la Calle, La Juventud, Cere, todos esos temas los grabé yo. Pero luego hubo que buscar una batería, porque grababa un tema que se llamaba El Quijote. Ahí sí. Entonces, El Quijote, la batería era como muy dominante en el tema, en la grabación. Y Fernando había, casualmente Fernando había comprado una batería a un amigo, se llama Remy, que está con Fernando ahora mismo, Remy Núñez. Entonces, le compramos la batería a él, y el que iba a tocar era el tamborero, Fran, Fran. Le dijeron, Fran, como tú viste que estudiaste batería, tú eres que vas a tocar la batería y todas esas cosas. Entonces, resultó que Fran no le gustó a Fernando como tocaba la batería en ese tema. Y dijo, wow, hay que meter un batería. Y yo le dije, pero yo creo que yo puedo, yo siempre era inquieto en la cosa, pero yo creo que yo puedo hacer la idea, a ver si a usted le gusta. Ah, pues siéntate ahí a ver. Pues casualmente, yo hice la cosa que ni yo ni me di, ¿y de dónde fue que me salió? Yo sé que me salió. Yo sé que cuando marcan el tema, a mí me salió lo que me salió del corazón, porque fue como algo de Dios, algo del corazón que me salió hacerlo. Y Fernando dijo, oye, desde hoy te queda la batería. Cada vez que había el Cere, yo tocaba mi guirre, me pasaba la batería, digo, cada vez que había que tocar el tema Quijote. El tema, el Quijote. Era usted que se montaba en la batería. Sí, yo dejaba la guira, agarraba mi batería, así el tema. Y hacían el cambio. Cada día que pasaba, yo le aplicaba otras cosas al tema. Y Fernando le iba gustando, dijo, mira, debíamos ir pensando en que tú te quedes en la batería y hay que buscar un guirero. Digo, no, pues yo tengo el guirero. Yo metía a mi hermano Pepo, Pepo que tocaba guira. Y yo, Pepo, tú vas a tocar guira, que no me imagino, me vas a pasar para la batería y Pepo feliz. Entonces, a partir de ahí comenzó la historia de la idea de la batería, que cada vez que yo tocaba un tema de eso, que yo tocaba en la guira, yo le iba adaptando mis ideas. Y en compañía de Arturito San Quintín, de otros compañeros que estaban en la percusión, hacíamos unas combinaciones de cortes, de cosas. Yo inventaba cosas y eso se fue como acoplando, acoplando, hasta que se hizo un estilo. Ya es un estilo de tocar batería en merengue. Claro que sí. Incorporaron ese instrumento que no era típico en merengue. Que no era típico, sí. Y hicieron también que no chocara con los demás instrumentos. Exactamente. Y eso quedó genial. Por ejemplo, ya Fernando, él mismo, quisiera sacar la batería, por ejemplo, una suposición. Pero ya está tan inmerso en el grupo. En la esencia. Sí, que ya si sacara, se iría a la magia. Se va porque tú no puedes interpretar el baile de la calle sin la batería, por ejemplo. Exacto. Y sin embargo, ninguno de esos temas se grabaron con batería. Oye, qué cosa es la vida. Todos los temas, Fernando, ninguno se grabaron con batería. Pero inmediatamente yo fui incorporando a los estilos de la batería. Se fueron quedando en vivo. Y ya la gente hasta buscaba ahí la batería. Porque que a la gente le gustaba. Porque se oía banda. Fue un senido característico. Sí, se oía como una banda. Toda esa cosa. Sí, sí, sí. Se oía banda. Ya la gente le gustaba. Y eso, gracias a Dios y a Fernando también que le agradezco porque me dio la oportunidad. Porque uno también, hay gente que son mezquinos. Yo tengo que agradecerle a él toda la oportunidad que me dio. Tanto como tocar güira, como tocar batería, como toqué con él también. Cuando Arturo no podía ir a un viaje, tuve yo que tocar. Me metí en lo coro. Bueno, yo hacía muchas cosas que le agradezco porque me la dio la oportunidad. Sí. Y uno lamenta realmente que uno termine. No una relación, porque yo me imagino que eso no tiene que terminar en relación. Porque nosotros, es una cosa que es un derecho mío. No es nada personal de enemistad. A mí no, que sea, ok. No, no, no. Si alguna vez yo estoy ahí y necesitan que yo les resuelva algo, yo voy a estar ahí. Pero simplemente, yo creo que yo me merezco ya, si voy a despegarme de lo que es la música popular, que no hay que dejar de tocar, sino que no, casi no estoy tocando. No sé, estoy más inmerso en el estudio. En su estudio. Creo que yo no, eso no me va a quitar ni me va a poner más. Pero usted cree que se merecía ese trato después de haber aportado tanto y que tuviera que llegar a los tribunales la situación. Bueno, es que yo sé que, yo creo que fue algo también como que ni él mismo lo planeó realmente, ni Fernando ni yo. Fue algo que pasó quizá por no comunicación. Yo creo que esto fue más comunicación de decir, vamos a escuchar lo que dice él. Tú es, pero no me escucharon. Y usted no tenía la confianza, ni su teléfono, ni su dirección. Habíamos hablado, sí. Y usted no fue a su casa. Yo le voy a decir una cosa. Yo soy muy tímido. Y yo dije, llamaba a una gente, dije, Fernando, no, él sabe que en todo ese tiempo que estuvimos juntos, trabajando, muy pocas veces yo dije, yo, ¿sabe quién era el que llamaba a Fernando? Era mi hijo. Pues yo soy muy tímido, a mí no me gusta llamar a una gente, dije, mira, fulano. No, no, no. Yo siempre como que eso, nunca, él lo sabe. Yo nunca fui como otra persona que llamaba a Fernando hasta para nada. Si yo tenía que llamar a Fernando, tenía que hacer algo muy grande que pasó. Para yo llamar a alguien como él, que tiene mucha, ¿cómo se dice? Tiene mucho compromiso y muchas cosas que hacer. Yo llamarlo por cosas que no tienen como, tenía que ser algo muy importante. Entonces yo dije, bueno, quizás eso puede haber pasado también, pero también de allá para acá podía haber venido la llamada. Yo puse a haber llamado, pero también de allá para acá podía haber la llamada y nunca se, nunca se, nunca se me realizó. Nunca se concretó. Y qué otros aportes, vamos también, qué otros aportes usted hizo, porque usted también llegó en un momento dado a hacerle coro y demás. Sí, yo participaba en, participaban en algunas, algunas grabaciones de instrumentación, este, ideas también. Por ejemplo, hay temas que algunas veces yo recomendaba para grabarlos, llevábamos ideas musicales, Renaldo Sánchez y yo, por ejemplo, el mismo Malacostumbrado, que fue un tema icono, que fue exitoso, eso lo llevamos nosotros, Renaldo Sánchez y yo, el tema Payaso, éramos nosotros, Renaldo y yo que lo cantábamos, Fernando, muchas cosas, ideas, uno las aportaba. Se las aportó. Tu idea también de, hasta de grabación en este tema, pero que uno no, lo haciera de, no de que por nada, sino de corazón, de querer estar ahí, admirar al cantante, porque a pesar de todas estas cosas, yo admiro a Fernando como cantante. No, yo también. Y como líder y como una persona, como realmente lo que es él, como figura, nadie puede rebatir eso, porque no es nada personal. Es el niño mimado. Es una persona que hay que respetar lo que ha hecho, es una persona, uno de los ídolos reales que hay en este país, porque hay muchos ídolos ficticios. Ídolos de barro. Pero ese de verdad. En el caso de él, ha construido una carrera de éxito. Sí, sí. Con muchos aportes a la cultura, a la música dominicana, con un cariño inmenso. Sí, de todo el mundo, a Fernando lo quiere mucha gente. De todas las edades, prácticamente, y ha sido un símbolo para el país. Sí, sí, eso no se puede quitar, al contrario. El que me habla a mí de eso, digo, no, 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 espérate, es que es una cosa, no se puede ligar. Algo de mí. Un derecho con un asunto personal. Un derecho con un asunto personal, porque eso no es la idea, al contrario. Yo admiro al artista, yo mismo lo imito, relajando a Fernando, y canto igual que él. Hago los demos, yo hacía muchos demos, que Fernando lo escuchaba y me decía, pero tú lo tocas tanto mejor que yo, bueno, déjalo así. Y él me decía, él me daba mucha oportunidad para esas cosas. Yo había gente que venía aquí a hacer demos. Y me decía, montale la voz para que él la oiga. Y yo lo hacía. Canta un poquito con uno más jimbi ahí, canta. Por ejemplo, un día llegará, que ya, distante y venir rodando, el tiempo ya quedó, que pare que ya está cansado. En toda esa idea hay cosas. Porque usted es humorista también. Sí, sí, yo trabajaba como humorista. Raymond y Miguel trabajaban conmigo en Quédate Ahí, un programa llamaba Quédate Ahí. Yo hacía un papel de un coro, se llama De la Cruz del Ceibo, que era de la Cruz Martínez. Yo imitaba a De la Cruz Martínez y metía a Raymond y a Miguel para que hicieran la... Ese personaje que él tiene, el cabo a su lado, que es con la pistola aquí, eso fue mi sesión que la hizo. Porque nosotros hacíamos una sesión Quédate Ahí, donde yo era de que el comandante, y lo llamaba a ellos, que me dijera los casos que estaban pasando. Y yo, realmente a esa gente cuando llegaban, ya tú sabes, Raymond Pozo y Miguel CPD, esos dos muchachos, ellos, bueno, que me desmienten, si es mentira. Bueno, ellos saben, eso está grabado ahí. Eso está grabado. Pero esos muchachos cuando entraban ahí, enriquecían ese esquema. Y eso se ponía, y yo ya tú sabes, con ellos ahí, yo fui catapultando muchas cosas. Y me salí del humor porque elegí la música antes que el humor. Antes que el humor. Estamos hablando también, para que ustedes puedan entender, que el pago que Fernando Villalona debe hacer a través de su empresa, Fernando Villalona SLR, es de 773 mil 439 pesos, más los honorarios de Jorge Honoré Reynoso, que es su abogado. Usted me dijo que cree que es justo, entonces, ya lo que decidió la jueza. Sí, sí, sí. Y lo acoge bien. Yo lo acojo, sí, porque realmente, ni siquiera lo económico es lo importante en este caso. Es más una idea de justicia que de economía. O sea, de lo justo. Ni siquiera, yo le dije al principio que yo no iba a ser, que yo no estaba en eso. Yo iba a dejar eso así. Pero también vi justo que tengo una familia, tengo una gente que yo tengo que sustentar. Algo que yo me merezco, que lo trabaje por tantos años. Con eso yo puedo hacer, quizás, seguir en mi camino, mi rumbo, e invertirlo hasta en el mismo negocio para que mi familia siga sustentándose de mí. Y puede servir esto también de inspiración para otros músicos que no se han dispuesto a reclamar sus derechos. ¿Cómo usted ve la situación laboral de los músicos? Yo también creo que mi caso y otros más que están dilucidándose ahora mismo en la opinión pública van a ser buenos para los demás. Porque ahora mismo, aunque usted no lo crea, con mi situación ha cambiado la situación de muchos músicos. Ya le están aumentando el sueldo mejor. Qué bueno. Ya le están dando lo que se merecen, o su seguro médico, su saldo de Navidad. Ellos están cambiando, realmente. Y a raíz también de las entregas que hemos hecho. Ustedes, o mi solano, la persona que se han hecho eco de esto, están ayudando a los músicos que usted no se imagina. Los músicos están cambiando su situación. Yo mismo estaba preguntándole a alguien muy cercano, que ya están pagando mejor en los sitios. Por ejemplo, yo duré un tiempo ganando un dinero, donde ya ellos lo están casi duplicando. ¿Qué significa eso? Que lo que yo decía es real. O sea, se puede. Y se está logrando. Y para mí es una satisfacción de que mis compañeros músicos tengan mejor situación ahora que yo. Claro que sí. Yo me siento feliz porque si yo pude aportar un granito de arena donde están otros más que también lo han aportado. Pues le repito a usted y el mismo a mí que se han hecho eco de esto. Bueno, pues es una gran cosa porque es una comunidad grande. Aquí hay miles y miles de músicos. ¿Me entiendes? Y viven de la música. No es como en Estados Unidos que el músico allá... Es músico y pica allá, pero también tiene su trabajo estable, que trabaja en otras cosas y se mantiene. El músico aquí solamente es músico. Solamente vive de ese oficio. Qué bueno que las condiciones se estén dando para que esto ocurra. Yo valoro que los merengueros hayan escuchado el llamado que se ha hecho a través de Omic Solano, de esas entregas que hemos también tenido con otros artistas y también otros músicos en los que simplemente se reclama lo justo. Porque no se quiere que se abuse, no se quiere que las orquestas queden desestabilizadas, no se quiere que el merengue se muera. O sea, simplemente que haya unas condiciones laborales donde se respete la dignidad de las personas. Exacto. No se quiere una revolución, como usted dice, que el músico sea revolucionario, como nos dicen a nosotros, a personas como yo que reclaman su derecho, nos dicen que esos son unos... Cabeza caliente le llaman también. Pero le dicen guerrilleros. Es un guerrillero, pero guerrillero... Tú sabes lo que es decir, en vez de ofenderme, lo que hago es que me enaltezco, porque ser guerrillero como el Che Guevara... Pero el Che Guevara, ¿qué es lo que hacía? Él pedía cosas justas para su pueblo. Entonces, si yo soy un guerrillero en favor del músico, pues entonces, bienvenido sea ser guerrillero. Claro, pero no somos enemigos de la música. No. Respetamos el legado de Fernando Villalona. Exactamente. Respetamos el legado de los pilares grandes merengueros que han hecho aportes, como el mismo Wilfrido Vargas, como los hermanos Rosario, como Josie Esteban, como Sergio Vargas. Mi compadre Johnny Fernández. Como Johnny Ventura, que en paz descanse. Son muchos, o sea, los que han aportado a este género, pero la base fundamental de todo consiste en estos músicos y merecen mejores condiciones para que toquen primero más contentos, para que puedan asistir a sus familias y para que esa prosperidad de la que ustedes disfrutan también se comparta y no se concentre nada más en los líderes de las orquestas. Eso es clarísimo. Y la palabra que vuelvo, repito, esto no es una revolución para que el músico le haga mal al dueño del grupo y que se le rebelen el no, no, no. Esto es, simple y llanamente, un reclamo que todo el mundo tiene derecho, todo el que trabaja, así como aquel que trabaja en una empresa, por ejemplo, licorera, que tienen que darle sus prestaciones, su seguro médico, su sueldo navideño, sus vacaciones, toda esa cosa, el músico también, digo, los grupos que son estables, son SRL, como usted dice, que ya son una empresa, compañía, deben darle todos los beneficios a sus músicos. Claro, la formalidad. Ahora, un grupo que no es formal, que un grupo de picoteo, como decimos nosotros, ok, es otra cosa, pero ya cuando una empresa, cuando un grupo se hace empresa, ya el músico merece tener todos esos derechos. Yo estoy plenamente de acuerdo. Bueno, agradecerle a usted por su tiempo. Gracias. No sé si tiene una última consideración al respecto y también aproveche para invitar a la gente a su estudio de grabación, a los músicos que están en etapa de desarrollo, aquellos también que ya están desarrollados, para que vengan a grabar aquí a su estudio. Bueno, ya usted ve mi instalación en Cerro Digital, estamos aquí echando el pleito. Gracias a Dios nos han apoyado muchas personas, tenemos muy buenos trabajos. Le soltamos a los músicos que si se puede, todo aquel que pueda, aparte de ser músico, implementar otro negocio, fuera muy bueno porque la música cada día está decayendo. Y muchos músicos, hay un amigo que se llama Claudín, Claudín Trompeta, él puso un restaurante. Donde está llenándose todos los martes del músico. Bueno, el hombre tiene una clientela incendiada, pero el tipo está pensando en lo que hay. Al músico debe, todo el músico debe ir pensando lo mismo. Yo debo tener una entrada aparte. Hay muchos músicos que son profesionales, gracias a Dios. Muchos son abogados, doctores, otras cosas. Pero el músico que no ha estudiado, que debería de tener una entradita aparte de la música, porque la música cada día va en declive para el músico, no para el dueño del grupo. El dueño del grupo siempre va a tener su... Porque el dueño del grupo recibe regalías de cosas, pero el músico no recibe nada de eso. Debería de pensarlo muy bien. Que se preparen también para otros escenarios, para otro negocio, y para buscarse la vida también por otras entradas. Dignamente. Eso es mi apreciación de todo lo que está pasando. Y vuelvo y le agradezco, Peguero, que usted me haya dado la oportunidad de referirme a esto con mucho respeto. Y no buscando ya ningún tipo de rebatiñe. Yo creo que como salir de esto, realmente. Ojalá. Atención, Fernando Villalón. Atención a su equipo de comunicación, a Diomelo Martínez. A José Nova. Y a otros periodistas, a Bolívar Villalona. Le hago un llamado humilde desde este espacio. Yo creo que ya con esa sentencia es bueno que se le cumpla. No se persiga más a él, ni se entienda que él está difamando a Fernando. Porque él con mucha humildad ha tratado esto. Y no se ha referido en términos respectivos nunca a la figura de Fernando Villalona. Nunca ha querido revelar nada que no sea correcto, ni que venga el caso. Ni tampoco está utilizando un mecanismo de chantaje. Simplemente se dirigió a la justicia. Sí, sí. Y es lo que él reclama. Así que yo entiendo que Bolívar, Bolívar, vamos a tomar en cuenta el caso de Norberto. Sí, hay que sentarse nosotros ya a salir de esta situación. Porque no le hace ni bien a él, ni a mí tampoco. Porque eso mantiene a uno en vilo como pensando. Y esto, qué pasará con esto. Uno sabe las cosas como pueden suceder. Ya yo creo que vamos a salir de esta situación. Que cumpla la sentencia y que ya automáticamente usted reciba su pago. Su abogado recibe su pago y caso cerrado. Ya, caso cerrado. Y todo el mundo feliz. Así es que debe ser, si Dios quiere. Así es. Bueno, señores, esto es parte de nuestro compromiso. Así mismo como se dio a conocer su llamado y su voz de alerta y la denuncia y sus reclamos. Así mismo también estamos dando paso porque ya hay una sentencia. En el caso también de que la parte contraria quiera hablar, Fernando Villalona, sus representantes. Entonces, estas cámaras, estos micrófonos están disponibles para que ustedes también se puedan expresar al respecto. Porque no se trata de nada personal. Recuerden compartir este contenido y nos reencontramos en la próxima entrega. Pero también recuerden suscribirse activando esa campana de las notificaciones. Bye, bye.